700 de medio, que como ven enséñale el dibujo, si muy pronto amiguito, como vemos el trabajo ustedes pueden ver, bien bonito el trabajo, la máquina es precisa para el sublimado de cosas, enséñale, denle la vuelta a todo, la calidad, ok, esto se encuentra en coser y coser 1.5 hrs. 1.5 hrs.